¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Silvia! ¡Click! ¡Suscríbete al canal! Me han hablado sobre todo. ¡Aim, ven! ¡Coscríbete al canal! ¡Ibercio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! 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 Entiendo. Así que el jefe y el alcalde están hablando con el rey. Bueno, creo que esto se lo tengo que contar a Mariel, antes de que después me lo echen cara. ¡Como no! ¡Otra vez más! Por eso, por gusto. ¡Aquí está! Acabas, pero que si tú algunas has CSV, ¿sí que dejamos contigo? ¡Aquí está aquí, negocio! ¿O deberá estarura? ¿Pero deberá ser mejor? ¡¿Puedo hacer esto?! No entiendo nada a mi, así no puedo animarme o no estoy haciendo eso. Te puedo... Por el que te voy a ir. Eh, vale... Espera. ¿Como estoy identificando? ¿Por que? ¡Pero, Mariel! ¿Por que...? Pero, ¡ wcześniej! ¡Porque! ¡¿Porque?! ¡AAAaahh! ¿Que acaba de pasar? Eh, ah, ah, ¿donde has ido? Seguimos así. ¡Hasta con un momento! ¡Genial! ¡No! ¡Me acaba de dejar tirado! ¡Otra vez! ¡Ugh! Mi plan ha sido un rotundo fracaso. ¡Oh, que triste! Bueno, en fin... Al mal tiempo, buena cara. Y ahora, como no tengo otra opción, será mejor que vaya al castillo y averigüe de que va todo eso de la isla que acaba de aparecer. Y que veo yo mismo ahí al fondo. ¡Pero que lo hídeo! Bueno, supongo que la droga tendrá un poco más rápido y una vez que la droga tendrá que dar un poco más rápido. Perfecto. Por tu lado, si... ...¿Ese es como si la droga tendrá un poco más rápido más? ¿Pero si la droga tendrá un poco más rápido? Y eso believed que la droga tendrá que hacer! Y eso es que la droga tendrá que ir a perder el agua, así que, pero ... Bueno, para ver, fillette realiza-los. ¿Eso es? Si, ¿puedes descargar? Si, ¿puedes...? ¡Pero no puedo ir! ¡Pero no puedo ir! ¡Pero no puedo ir! ¡Pero no puedo ir! ¡Eso es muy bonita! ¡Pero no puedo ir! ¡Esto es lo que estáis! ¡Pero no puedo ir! ¿Que pasa? No puedo ir, ¿por qué no ir a visitar un perro? ¿Estas despierto? ¿Por qué me sorprende? Pero tenemos que conocer a tú. En cuanto a tu sobrino, tienes que casar. ¡Vamos! ¿Lo has dado? Aguanta... ¡Ahora! ¡Hey, pero no podes! ¡Para ser una buena cantidad de agua! ¡Para ser Awesome! ¡Oh, no puedo! ¡Para ser 중요osa! ¡Y entonces el tiempo! ¡Aquí para ir a pasear! ¡Ya tío! ¡Paseo, ¿verdad? Si, es un agua a fiestas y un aprovechado. Y, sinceramente, creo que es una mala persona, si, y lo digo... así, de forma directa. Es una mala persona. Si, es un agua a fiestas y un aprovechado. Y, sinceramente, creo que es mala persona. Si, y lo digo... así, de forma directa. Es una mala persona. Bueno, no se puede delante. Que si, es una mala persona. Si, si, es un agua que estábado en la zona. ¿Será en su cuenta que no sería como una persona que se ha ido? Si, si, es una leyenda que ha sido malo. Yo creo que es muy feliz. No me genero. Pero no me gustan que lo mismo. Pero, ¿que es un agua a la vez? Deja que no se vea la masa. Si, es una cosa que es la que me pasa, no la he intentado. ...No, no, y yo. ¿ understanding que esto va a poner sus manos? Si, no, no se puede. A mi, solo si. Gracias, la verdad es que la verdad es que la verdad es que la verdad no es el camino. ¡A mi, no! ¡A mi, no! ¡A mi, no! ¡Lo siento, pero sí! ¡A mi, no! ¡Claro! ¡Que me entere! ¡Geraño está en la reunión! ¡El jefe también! ¡El alcalde lo mismo! ¡Y nosotros nos quedamos fuera! ¡Sí, el mundo es muy injusto! ¿Para qué engañarnos? ¡Oh! Ah, y ahora que pienso que Mariel no estará con ciertos soplagaitas, ¿no? Hmm, voy a hacer la prueba. Sos es triple, pero es probable que nos haya visto nada. Meatos muerto, ¿están poniendo una canal? ¡No puedo seguir en contra! ¡Esto es yo! ¡Esto es un piso recolectivo! Sopla-gaitas... Es que... ¡Que te vas a romper un rayo! ¡Espetado! ¡Mírate en un espejo! Vale, no sé ni por qué me cabreó... No tengo ni idea de por qué me he cabreado... Menudo sopla-gaitas que esta hecho ese tipejo. Espera... ¿Y entonces, Mariel, dónde esta? Hmm... ¡Que raro! ¿Donde se habrá metido esa chica? Hmmmm... ¡Tengo ni idea! Hmmmm... ¡Tengo ni idea! Bueno, antes de nada... ¡Vamos a visitar al leñador! Hmmmm... ¡Vamos a visitar al leñador! Hmmmm... ¡Vamos a visitar al leñador! ¿Que son? ¡Esto es que no hay nada! ¡Esto es que no hay nada! Hmmmm... ¡Suscríbete al leñador! ¡Es un problema! ¡Vamos a visitar al leñador! ¿Que es? ¡Aquí! El otro lado... Estoy de nuevo. ¡¿Te has visto que me has visto bien?! ¡¿Y si este es algo así?! ¡¿Que estás ahí?! ¡¿Que es lo que te vas afrir?! ¿Lo has visto que te queda? ¡¿Suscríbete y te vas a romper?! ¡Wow! ¡¿Te vas a vestir?! ¡Va, se te echaba de menos, Mariel? ¡¿¡Anda! ¡¿Que te has visto ?! Así es mi suerte, colega. Seguimos de ser siete horas de la finalidad. ¡Eso es! ¡Estoy bien! ¡Este es! ¡Eso fue! ¡Esta es esta! T-T-T-T-A ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡A ver! ¡Que yo me aclare! ¿Estuvimos en el Valdemuriño del pasado? ¡Uff! Vale, esto me supera... ¡No lo entiendo! Vale que ya estoy playing... ¿QUE hombre? A ver, este cause para la casa de las tortugas podría ser el valkos. ¡Me voy a BB 6, 15 más veces los jóvenes... amor... ...Uht ofiare. Omf, ¿viste la misma forma de un... ...¿TL? ¿Que es? ¿Que pasa? Ahora, ¿verdad? Como asimismo, ¿verdad? Vale, ehm... No, es que no entiendo. Bueno, vamos a ir... a la mina. A ver si descubrimos qué está pasando aquí, porque creo que... Bueno, creo que nuestra última aventura fue un viaje en el tiempo. ¿Puedo ir a la mina? 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 ¡Puedo ir a la mina! ¡Puedo ir a la mina! ¿Puedo ir a la mina? Seguiría a la mina por H토. ¿Hoy tuve? ¿Puedo ir a la mina? ¿Puedo ir a la mina? ¿Puedo ir a la mina? ¡Gracias, después del tiempo, es el tiempo que te lo haría. ¿Puedo ir a la mina? ¡Es algo así! ¡Pero no! ¡Suscríbete! 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 No hay nada que me desayuno de mi�at, ni de que no se levanten de esa zona. ¡Eso es la de la ciudad! ¡No se puede! ¡Suscríbete la estación de la barra de lugares! ¡Hallá abajo, por favor! ¡Ahora es el lugar donde se llame! ¡K-S� Меня! ¡¿Es nuestro lugar donde se les deja? ¡Porque no se vea que todo esto se has dejado! No puedo ver que me quiera ir a la puerta. Eh, es una salida justo por ahí. Sentido único, además. Gracias. ¿Eso es lo que te quedas? No puedo ver si no puedes. Si no, puedes ver si es lo que quieres. ¿Esa es lo que te pasa? ¿Esa es lo que te parece? ¡Diante que ahora es el plan de la abertura! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, es muy importante. ¡Haztado! ¡¿Que pasa?! ¡La escapadilla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de estos videos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, si es que itll... No hay nada. No hay nada. Debe ir a la cadena. Esta vaga, ¿no? No sé vale lo que se debe tener... De acuerdo, la cadena tiene una cabana... ¡Taraaaaaa! ¡Ya esta! No hay puzzle que no tenga solución. Aunque ahora mismo no estoy de humor para... Ah... Bueno, para frases épicas. Pero que conste, la frase sigue siendo muy épica. Solo que... No... No estoy de humor. No, no estoy de humor. Así que venga, terminemos rápido con estos monstruos. Primero el magato. No, no estoy de humor. Ya tengo que ayudarles. ¡Parece que no! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡A odua no свободas! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Anda, no es. ¡Esto está en platea! ¡No! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¿Estas que se muestre nuestro canal? ¿Que si? ...Una tablilla. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Creo que ya está en el momento de una tablilla. Nada de nada. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, no, no he de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Donde se ve la Berta? Si, ¿Qué pasa? ¿Debería ir de la Berta? Pero no se enlige, pero no se enlige... ¿Donde esta ? ¿De acuerdo, que del mundo suele ir hacia el norte de la Cine? No lo siento. Es Remember que se siente como la mía. ¡De acuerdo! He hecho un hijo, ¿y puedo verlo? ¡Esto es lo que se siente malo! Se hace una ción... ¡Eso es lo que se siente mejor! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Aunque soy más del teletransporte. Pero bueno, en fin... Telehuida... También nos es de mucha ayuda. Ahora, antes de volver a nuestra isla, quiero... Bueno, creo que ya os hacéis una idea. Quiero comprobar cierto sitio. Pero esto tendrá tiempo, porque esto no se le hacía. No hay problemas. La historia... ¡Aquí está! ¿Qué pasa si tú no has visto? Ok, esto ha musste ser un gran paso. ¡Y es un gran paso! ¡Cuidado! ¡Aquí está, no! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Esto no tengo la más mínima duda! ¡Salvamos la Valdemourinho del pasado! Y esta Valdemourinho que vemos ahora es el resultado de todo lo que hicimos. ...De todo lo que... ...Consiguió Moura. ...De todo lo que... "... uhm.... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Vamos a ir hasta el puente! ¡Suscríbete al canal! ¡No se puede! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo buscar la forma a que la gente se acercara? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Venga! ¡Uy guau! ¿Por qué siempre nos dejan a un lado? ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No hay nada! 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 ¡Geraño! ¿Es una espagina? ¿Es una espagina? ¿Por qué? ¿De acuerdo? ¿Entendemos que el mejor? ¿Eso es un faginador? ¿Que por qué? ¡Gracias! Acabamos de la que la cubierta. ¿Puedo perder algo? ¡No veo que lo cada uno se despegue! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Te has visto de nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo tener más información en la descripción! ¡Gracias! ¡Sí, no! ...Vamos, ¿as despejarme que te vayas a tirar ti? ...Dónde estoy segura ... ...Dónde estaba el caigarón y me entiendas... ...¡¡Sistir! ...¡Necesito,sea prepararte! ¿Me dificulta algo? ¡Así, al principio, lo sé! ¡Bien, no necesitas estaré... ...¡Esto es lo que es lo que os encantara! ...¡Cámbito, no es lo que quiero jerarquillo! ...¡Cámbito, Invergiria! ...¡Ahhh! ¡Bonita! ¿Qué se supone? ¿Y por aquí hay algo? Hola, gigante... ¿Y tú? ¿Cómo has llegado? ¿Cómo has llegado? ¡Ah! Vale, nadando. ¡Espera! ¿Has venido nadando? ¡Oh, qué ganas tienes! ¡Ahí está la hermana de Kiefer! ¿Y por aquí...? Nada de nada. Vale. Bueno, a ver qué descubrimos por aquí. Bueno, a ver qué descubrimos por aquí. Bueno, bueno. Creo que es un pasadizo oculto. Y un fragmento. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bueno, además, hemos conseguido una simiente de agilidad de propina. ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! Creo que la zona que está más al sur y la más grande es donde vimos un par de cofres, y las dos que quedan no tengo ni idea. Hmm, a ver si encontramos una forma de llegar hasta esas dos zonas. Vamos a ver, primero, por aquí, y por aquí. ¿Dos ha habido una zona sobre larei? Ya se debe. O sea, es una zona sobre el tijón de una nueva changer. ¡Un trigo, tras una escuela! ¡Por retención! ¡Haz de la luz! ¡Haz de la luz! Entonces, en el rato, hay algunas cosas que te necesitas. ¡Si! ¡Suscríbete al canal! PIPA... Si, ¿Vamos a llegar a estar aquí en el cielo? ¿Suscríbete a nuestro sitio? ¡No, no! ¿De acuerdo? Incluso, se puede encontrar por el otro lado. Las grandes cosas que están dispuestos. Así que... ¡Suscríbete! ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Ostras! ¡No puede ser! Pues, ahora que nos vemos en un saludo... Gracias por ver el maldito... ¿Colo haces la dispara por el sitio? ¿Que es así? ¿Como tienes listo de noticias? ¿Que se es parecido? ¡Se ha ido a la insects! ¡Aquí casi era mas, este. No es un poco de mazaro... ¡Oh! ¡Pero venga, Kiefer! ¡Reconoce que tu hermanita te quiere! ¡Pero venga, Kiefer, reconoce que tu hermanita te quiere! Hmm... Vale. Bueno, creo que va siendo hora de volver... ...Ahhh... Bueno, al templo, a hablar con nuestro amiguito, el emisario de un poder superior... ...Y... A saber a dónde vamos a ir esta vez, ¿sí? Pero, en fin, solo hay una forma de averiguarlo. ¡Eso es lo mismo! ¡Pero no vamos a ir! ¡Pero venga, Kiefer! ¡Venga, Kiefer! ¡No! ¡No! ¡Eso es lo mismo! ¡Eso es lo mismo! ¡Eso es que todo esto! ¡Vamos! ¡No, que no! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Pero qué? ¡Ahem! ¡Ahem! ¡Meno corte! ¡Ahah! ¡Chúpate a esa fantasma! ¡Sí! ¡Qué divertida! ¡Achem! ¡Ah! ¡Que divertida! ¡Así es que no podemos jugar! ¡No, de verdad! ¡Es una noche! ¡Gracias! ¡Estoy me estoyendo al otro lado! ¡Se acaba de mirrorar un lugar en aclaro y me han decidido encontrar a mí! Si no, ¿está bien��ar o alumnos? Si es alguien que pueda encontrarlos a mí... ¡Estoy asustado! Estaba desde ciencias de la nuestra historia. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto es lo que queréis hacer! Vale... ...No tenemos piezas amarillas, ¿no? ...¿No? En fin... ...Vale, pues... ...Mmm... 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 ...Rojas. ...Mmm... ...Vale, a ver, tenemos... ...Bueno, probemos aquí. Mmm... ...Bien... ¡Suscríbete! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Way, buenas tardes! ¡A ver esta vez dónde acabamos! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es así que ya esta! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.